Hablando de ti, tú al final me dijiste, es un tema complicado, a lo mejor algún día, y ahora cuando venías me has dicho, quiero hablar de ello. Sí, porque es como que me acabaron convenciendo de que esto es algo que la gente debería saber. ¿Qué pasó con Jordi Ébol en su programa? ¿Por qué estás dolido? ¿Por qué no te gusta cómo...? A ver, es curioso, ¿vale? Te puedes enrollar lo que tú quieras. Bueno, esto es complicado para mí porque es como que tengo dentro contradicción. ¿Por qué? A ver, porque gracias a Jordi Ébol yo he conocido a gente que es clave en mi proceso, gente que me ha ayudado, o sea, no puedo decirte lo que me ha ayudado de tanto que lo ha hecho, ¿sabes? De entender cosas, de descubrir otras, de apoyo, de respaldo, a todos los niveles, ¿no? Y eso fue gracias a salir en lo débole. Entonces yo lo veo un poco como que, imagínate, que estoy en el desierto, a punto de, me he perdido en el desierto, a punto de morirme de sed y de hambre, de esto de que tres segundos más y estás muerto, y aparece Jordi Ébol, coge un vaso y empieza a escupir dentro del vaso, hasta que lo llena, me lo da, y además planta un zurullo al lado mía, y dice, seguro que tiene proteína porque ayer cenebistec, ¿no? Entonces, claro, yo como estoy desesperado, pues me bebo el vaso de escupitajos y me como el zurullo. Y me salva la vida. Hombre, la metáfora es dura, ¿eh? Pero me salva la vida, ¿no? ¿Me salva la vida o no? Supongo. Pues me salva la vida. El caso es que, claro, si luego me lo encuentro en el futuro igual me cago en sus muertos. Entonces tengo cierta contradicción. Por un lado me ha salvado, pero me quiero cagar en sus muertos. Por el tema de, a ver, Jordi no me escupió en un vaso y me dio de beber, ¿vale? Es increíble que me digas, no es una metáfora, pasó. Estaba bueno el zurullo. Bueno, ¿qué pasó con él? ¿Por qué tienes esa sensación? Fíjate cómo es el tema este. Tan negativo. Que yo inmediatamente después, al día siguiente, le mandé un audio dándole las gracias. O sea, yo me sentía en deuda con él. Después de la publicación. Sí. Por eso me costó tanto interiorizar y entender que lo que había pasado o lo que había vivido en ese programa no era normal. ¿Qué pasa? Que inmediatamente después de Jordi Évole, yo es que pensaba, o sea, cuando vives algo que es un atropello absoluto, pero no tienes ninguna otra referencia, no te das cuenta. O sea, te sientes incómodo, te sientes violento, pero verdaderamente no lo ves. No lo ves claro. No lo ves en todo su esplendor, ¿no? ¿Qué pasa? Que justo después de Jordi Évole, la primera entrevista ya que tuve con otro medio fue Ignacio Escolar, el del diario punto es. Por cierto, esto también lo puedo comentar, me ofrecieron a Antonio Maestre y me negué. Tengo una lista negra de gente con la que nunca hablaría. Antonio Maestre es uno de ellos. ¿Por qué? Pues porque me cae mal. Básicamente, no tengo que dar más explicaciones. Y como, bueno, están los dos ahí en el diario punto es, pues se metió Ignacio Escolar, consideró que era guay tener mi relato y me hizo la entrevista a él. Muy buena entrevista. O sea, además se había leído el libro, se lo curró, tal, me hizo preguntas buenísimas, muy bien lanzadas, directas al medio de la cuestión, sin buscar sensacionalismo, etcétera, etcétera. Claro, y ahí ya dije, hostia, ahí ya tenía algo con lo que comparar. Dije, ostras, esto igual no fue una entrevista tan chula como yo creía, ¿no? Luego otro fue en La Ventana, en la SER. No me sale ahora el nombre. Un tío majísimo, o sea, un tío súper guay. Que fijo que él lo veo, o sea, además busqué la foto y tiene cara de buena persona. No me sale ahora el nombre del periodista. ¿Eh? Carlos Francino, ¿no? Carlos Francino. Que de hecho le mandé un... Se viene de TV3 y viene de Cataluña Radio y de TV3 y de toda la vida. Muy bien, de hecho le escribí un correo dandole las gracias, tío, perdona, sí, porque les llamé la atención por ponerme la banda sonora de American History X. En plan, esto no lo hagáis, esto no hay que hacerlo. Y le dije, oye, perdona, si no fueron las formas, yo creo que lo hice con educación. Y me dijo, no, no, tranquilo. La canción es un crack que a mí me encanta como... Y fui sumando, o sea, fui dando con periodistas bien, que me trataban bien, no me hacían nada parecido a lo que me había hecho Évole y me fui dando cuenta de que, hostia, aquí hay... Esto no está tan guay como yo pensaba, ¿no? Esta es la presentación de un poco el contexto. Insisto, una cosa... Insisto, no, esto no lo he dicho. Una cosa importante para mí, esto que quede claro desde el principio, no es lo mismo Jordi Évole que el equipo de Jordi Évole. Jordi Évole está rodeado de gente que no tengo otro adjetivo que maravillosa. O sea, no me sale otra palabra que gente maravillosa. Y estoy hablando de... No te estoy hablando de los productores o los tiburones económicos de la sexta, te estoy hablando de los trabajadores del programa. De los cámaras, los sonidistas, los guionistas, lo que sea. Se me hace bola ahora mismo los distintos estratos y tal, ¿vale? O sea, eso que quede claro. El tema es Jordi Évole, no el tema del Parque Aleste. Vale. Claro, tú piensa que yo vengo de un tema... Primero, que tengo mucho miedo. Estoy cagado, estoy acojonado, no sé si me van a matar al día siguiente. Tengo miedo por parte del ejército porque... Claro, en el libro hablo de que estaba en el ejército siendo nazi. Y entonces yo pensaba, hostia, tío, es que... No sé, es que... No sé, se me hacía bola la... No sé ni verbalizarlo de lo bola que... O sea, tengo un nudo todavía dentro de la cabeza de lo comprometida, de lo violenta, de lo dura, de lo difícil que era aquella situación pre-Jordi Évole y pre-publicación del libro. Porque es que fue todo junto. O sea, esto, el Jordi Évole fue un domingo y el libro salió un martes. O sea, imagínate cómo estaba yo, ¿no? Bueno, ya antes de... No me acuerdo ahora mismo si fue antes de Jordi o fue después. Porque a ti supongo que también te lo habrán hecho. La editorial te ha hecho una... Te ha buscado X medios, ¿no? Y sales, te hacen entrevistas... No me acuerdo ahora mismo si eso fue antes de Jordi o después. Me suena que fue después, no sé. Bueno, pero yo qué sé, ya me iba preparando mentalmente para este tema, para el hate-teo que iba a recibir, para... Yo qué sé. Bueno, para lo peor. Ya piensa mal y acertarás. Ya me preparé para lo peor posible. Que luego no pasaba eso, bueno, pues mejor, ¿no? Que pasaba, estaba preparado. Vamos a dejar a un lado todos los filtros que tuve que superar, que eso ya lo contamos en la otra entrevista. Vamos ya directamente al día de la grabación, ¿vale? Yo había preguntado cuánto iba a durar la entrevista y me habían dicho que como mucho, como muchísimo, se nos ha ido a la olla tres horas y pico. Tres horas y media. Vale. Ok. Guay. Gracias. Que es un episodio corto de Wild Project. Efectivamente. Es un episodio flojo. Que no tengo ganas de hablar. ¿Hoy cuánto llevamos, Nacho? Yo creo que llevamos casi tres horas, o sea, dos cuarenta y cinco. Lo vamos a superar. Sí, 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 sí. Vale, entonces, claro, tú... O sea, en el momento que... Esto fue un hotel en la carretera de Palencia, dirección Palencia, a la salida de Burgos. Todo oscuro ahí, ¿eh? Sí. La penumbra, ¿eh? Además, te hacía como más a un aura de demonio. Mola porque con poca luz son más guapos. O sea, se me ven menos los defectos. Se ve más pelo, ¿eh? Se ve más pelo ahí. No, a ver, en serio. El tema es... Bueno, ellos habían buscado dónde hacerlo, tal. Habían localizado ese, tal. La verdad es que estuvo bien. Además, joder, mola porque te explican el tema de la luz, de los efectos. Joder, la verdad es que aprendí un huevo esos días, macho. Y claro, tío, yo me acuerdo, no se me olvidará, es una de esas cosas que se te graban en la memoria y ya te acompañan hasta que te mueras, de entrar en el hotel y ver el percalde. Pues igual que ahora. O sea, lo que pasa es que esto era la primera vez que lo veía en aquel... Ahora ya estoy acostumbrado, ahora ya ni me doy cuenta de que hay cámaras y todo eso. Pero en aquel momento, insisto, con todo lo que traía, con todo el miedo, con todo el proceso que todavía estaba en el proceso, ahí sí que era bastante más reciente la desradicalización y todo esto, el alcoholismo, etc. Hostia, tío. Estuve a punto de salir corriendo, tío. Tuve que hacer un dominio de mí mismo de decir, me piro. Me piro aquí, o sea, no quiero hacer esto. Y me tuve que como violar a mí mismo de decir, pa'lante, ¿sabes? Jordi Évola impresiona. Es un tío bajito, es un tío con gafas, cara de buena persona, pero impresiona, porque es un tío que ha entrevistado, joder, a lo más gordo. Al papa, no sé, pero a Aznar, a... Sí, 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 a Francisco, ¿no? A gente muy... Sí, sí. Joder, a gente, no sé si a Hugo Chávez. No, pero no me compares Maduro con... Ah, Maduro, eso. A Hugo Chávez, Francisco. No, hombre, sí, el presidente de Venezuela es igual de importante que el papa. Hombre. Sí, pero no es lo mismo, coño. Yo veo figuras al mismo. Trae a Maduro, venga, trae a Maduro. Yo, no, a Maduro no. Voy a traer a Bukele, a Nayib Bukele, Nayib Bukele 20. ¿Qué hablar con él? Bueno, sí. Y bueno, domino ahí un poco tal, veo a Jordi, que hasta ese momento nunca lo había visto. Esto es importante, ¿vale? Que eso te lo explican, porque es como que juegan con la naturalidad, que eso está bien. Si yo hablo con Jordi antes, o con el que me entreviste, antes de lo que vamos a hablar en tal, eso se nota. Es como repetir lo que habéis hablado. Es como repetir, y esas cosas, cuando digo algo llamativo, pues imagínate lo de los homosexuales, eso, ¿qué haces? ¿Qué pones? Pues no te sale, ¿sabes? Y no es tan fresca la entrevista. Eso tiene todo el sentido del mundo. Ok, sin pega ninguna. Llegamos, nos presentamos, sí que nos saludamos antes de empezar a grabar. Hombre, hola, David, tal, se me acercó. Hasta ese momento todo bien. ¿Cariñoso? Sí, cordial, cercano, me atrevería a decir. Campechano incluso, o sea, bien. Bueno, y en un momento dado ya nos sentamos para empezar con el percal. Ya estaba todo el mundo preparado en sus puestos. Claro, yo me esperaba, pues como hizo Nacho, ¿no? Lo de silencio, tal. Y eso pasó también con Macarena Olona, que dijo, ah, ya estamos grabando. Que te coge... Que bueno, yo no me lo tomé mal. A mí eso no me mola nada. Que no avisen antes de grabar, no me gusta. Porque dije, hostia, menos mal que no... Lo pensé para mis adentros. Menos mal que no dije, yo qué sé, pues una broma... Que ellos lo pueden vender como, bueno, no hay nada que esconder. No es lo mismo con una cámara, aunque tú digas la verdad, que fuera de cámaras. Ojalá todo fuera eso. Porque si no, que estos que van de tan realistas, que enseñen el WhatsApp y lo que escriben, a ver qué hay adentro. Me parece bien. Se tiene que avisar, es un tema de ética, tío. De respeto al invitado. Bueno, a mí la verdad es que me acogió... A mí eso no me mola, no me mola. Me sorprendió, y además dije, hostia, igual que Macarena, dije, hostia, ya estamos grabando. Y dice, sí, sí, aquí no se desperdicia nada, me dijo. Bueno, sin pega. Creo que fue la entrevista... Además, lo hice mal porque había dormido poco. Joder, voy a hablar con Jordi Évole al día siguiente, había dormido poco. Y como soy subnormal, en vez de tomarme un café y ya, me tomé como tres Red Bulls. Y estaba súper acelerado. Tan acelerado que no pensaba con claridad. Y estaba, joder, estaba... Es que me acuerdo que estaba ahí como el día que me examiné para conducir, que me temblaban las piernas. Es tu primera entrevista. Sí, estaba muy jodido. Y insisto, constantemente, pensando, madre mía, el ejército, me van a echar. O sea, ya sé que va a ser la definitiva. El ejército es lo que más miedo me daba. Más incluso que me pegase una paliza al día siguiente. Y ya lo sabía, ¿eh? Se lo había avisado, se lo había advertido. Ten cuidado con cómo me planteas algunas cuestiones, que no quiero tener problemas más con el ejército. Ya he tenido suficientes para toda una vida, etcétera, etcétera. Vale, ok. No, no, tranquilo, te preguntaré algunas cosas. Vale, algunas cosas, ok. Aún estaba la cosa por... En fin. Bueno, empezamos a hablar y iba cambiando la cosa. Es verdad que esa voz me falló en ese momento. No me dijo, échate a un lado, que me encargo yo de ello y ya todo bien. Había veces que estaba fresco, que estaba suelto, que estaba relajado y me explicaba con claridad. Pero había otras veces que me ponía nervioso. ¿Por qué? Porque él no iba de... No iba por bloques. Hablo de esto y se acabó. Hablo de esto y se acabó. Hablo de esto y se acabó. Claro, si hablas del ejército, yo ahí voy a estar nervioso porque a ver por dónde me vas a salir. Y a ver si voy a patinar yo al decir algo. Me explico mal. Yo qué sé, lo que sea, ¿no? Tío, que estamos hablando de mi medio de vida. Es con lo que yo como, ¿sabes? O sea, no es para tomarse la broma, ¿no? El tema es que iba saltando de una cosa a otra. Me preguntaba por Vox, me preguntaba por las mujeres en el nazismo, me preguntaba por el ejército. Entonces, claro, si me preguntas por Vox, a mí eso me la suda. Me preguntas por las mujeres, también me la suda. Pero si me preguntas por el ejército, ya me pongo inquieto. Y entonces nunca estaba relajado. Cuando vi que iba a ser una cosa que iba y venía, ya no estuve tranquilo en ningún momento. Claro, yo no me di cuenta hasta mucho tiempo después de lo que él intentaba haciendo las cosas del modo en que las hacía. ¿A qué me refiero? Esto sí que lo dije por encima en la otra entrevista, pero no es ni de coña lo más gordo que hizo. Me repitió especialmente... O sea, había cosas que sí que me las preguntó una vez. Igual ya no me las preguntaba más. Cosas, yo qué sé, por ejemplo, las mujeres en el nazismo o si salíamos de caza o cosas así. Eso solo me lo preguntó una vez. Pero él estaba obsesionado con el tema de Vox. Él quería que dijese que Vox es un partido nazi y que el ejército es el nido del cuarto Reich, básicamente. O sea, él estaba obsesionado con eso. Al final, yo me di cuenta ya mucho tiempo después que él lo que buscaba es que reforzase sus propios sesgos, sus propios prejuicios. Y me quería utilizar a mí para eso. Claro, él no... Igual que Ignacio Escolar me lanzaba una pregunta y se adaptaba a mi respuesta, Jordi Evole no. Como no le respondía lo que le gustaba, me la lanzaba otra vez, pues cambiando cuatro palabras y por otro lado. ¿Qué pasa? Que el nerviosismo, la tensión y la propia duración de la entrevista empezó a irse muy lejos de las tres horas y media. Cuatro horas y media, cinco horas y media, seis horas y media, siete horas y media, ocho horas y media, nueve horas y media. Nueve horas y media. De una tacada. De una tacada. Paramos para mear, un pinchito tal y a seguir. Nueve horas y media, Jordi. Nueve horas y media. Y eso un día, porque si tú te fijas, efectivamente, se publicaron 50 minutos. Si tú te fijas, hay una parte de la entrevista que estoy en otro sitio y llevo otra ropa diferente. Eso fue porque hubo una segunda tanda. Que eso, a eso vamos después, que eso fue lo peor de todo. Esa fue la encerrón absoluta. El primer día, nueve horas y media de entrevista. Nueve horas y media. Imposible. ¿Por qué? Eso en el momento no lo supe. Yo, claro, yo pensaba. Y dice, bueno, igual es que es muy interesante lo que estoy diciendo. Es un podcastillo, Juan. Es una locura. Eso es una barbaridad. Eso es una enfermedad, hacer eso. Y no tiene sentido ninguno, ¿no? El tema es, claro, yo pensaba, joder, es que verdaderamente tengo mucho que contar. Estoy hablando de 20 años de mi vida. Yo no pensaba mal. O sea, yo estaba justificando. Al revés. Me encaja. Joder, qué guay, tío. Qué orgullo, ¿no? Que Jordi Evo le quiera hablar nueve horas conmigo. Hostia, esto, el ego, vamos, agitado ahí, ¿no? Claro, él lo que hacía era jugar con mi cansancio, porque yo al principio le daba respuestas muy directas. Además, son cosas que tengo muy reflexionadas, muy trabajadas. Y le llegué a hacer zascas bastante potentes, sobre todo con el tema del ejército, ¿no? Pero, claro, él no se daba por satisfecho. Me hacía las mismas preguntas a las dos horas, a las tres horas. Siempre me repetía las mismas preguntas. Siempre, siempre, siempre. Cada hora me repetía las mismas, solo con un box y con el ejército. ¿Qué buscaba él? Que, presa del cansancio, presa de los nervios, presa del agotamiento, pues dijese algo que se pudiese interpretar como que, efectivamente, es lo que él quería que dijese. Sí. Y entonces, no iba a emitir el zasca que le metí con el tema de X relacionado con el ejército de los nazis, sino que iba a emitir eso. Ahí ya, mal. Sin embargo, eso, aún pareciéndome una manipulación y una cerdada, porque es una cerdada, ahí te la suda la persona que tienes delante. No buscas lo pedagógico, no buscas enseñar o intentar ayudar a otros a partir del relato que tiene esta persona, que es único, porque no hay otro como yo en España. Pues no. Vas al sensacionalismo barato, a un tío que diga que vos… El politiqueo, ¿no? El politiqueo, ¿no? Parece ser. Que, bueno, pues que en los cuarteles adoramos a Hitler y así, ¿no? Bueno, pues como él debe odiar al ejército y estas cosas, pues sin más. Aún así, si hubiera quedado ahí la cosa, bueno, me parece sucio, me parece para no volver a Jordi Évole. Llegamos que nueve horas y media, que esto ya es una muy mala señal, y por eso odio la puta televisión a nivel de entrevista, cuando no es en directo. Luego me enteré de Caznar, Caznar es perro viejo y se las sabe todas, cuando fue al programa les puso límite. Tienen una hora, me preguntan lo que quieran y a la hora se acabó. Eso o pactar… Pero eso solo lo sabes cuando te han… Claro, claro. Vas ahí de inocente, de tal, y te la lían. O sea, tú llevaste nueve horas y media con preguntas capciosas… Preguntas jodidas, y me mantuve, porque eso te da un chute, estar ahí te da un chute, y fue lo que me salvó. Le mantuve el relato constantemente. Vale, dices que esto no es lo peor ni de coña. No, lo peor ni de coña. Que si se hubiera quedado ahí… Lo peor ni de después. Vale, ¿qué pasa después? Si se hubiera quedado ahí, pues eso, si me vuelve a invitar, le digo que no, que no me interesa y ya está. Vale. Punto. Lo peor vino después. Eso sí que fue ya a nivel enzerrona, a nivel de mentir y a nivel de… De ser mala persona. De ser escoria, directamente. O sea, escoria. Vamos a ir hacia atrás en el tiempo. Yo cuando estuve en Córdoba, allí en Córdoba hay muy poquitos nazis, no es como Madrid, o sea, venía de Madrid. Córdoba fue mi siguiente destino. Y allí yo seguía siendo tal. Sí, es verdad que venía de esto, no sé si lo conté en la otra charla, de superar una enfermedad que casi me lleva al otro barrio, una embolia pulmonar. Sí, sí. Y ahí, a nivel ideológico, cero, pero verle las orejas al lobo… Suéste muy jodido. Sí, te predispone a luego aceptar otras cosas mejor, ¿no? A no poner el culo tan duro. Y allí en Córdoba, pues había un grupo de cuatro chavales. Solo me relacionaba con… más allá del… o sea, fuera del cuartel, con cuatro personas. Cuatro nazis. Uno de ellos era un chaval que se llamaba Paco, Paco Molina. Un tío majísimo, era además súper joven. A mí era el que mejor me caía de todos. Fíjate que estoy hablando en pasado. El que mejor me caía de todos. Un chico súper vivaz, súper despierto. O sea, no el típico, porque luego había otro par ahí que era subnormal. Que era el… además era el estereotipo, con estética skin, muy violento, o sea, había apuñalado, había estado en la cárcel por apuñalar a no sé cuántos, o sea, en fin. El nazi cliché. Un imbécil, era un imbécil. Además, le escuchabas hablar y te dabas cuenta de que un poco tonto debía ser, no era muy normal. Y Paco no era así. Paco era un chaval… a mí me recordaba a mí mismo, muy curioso. Claro, ella era una curiosidad sesgada, que solo iba en dirección por los nazis y tal y cual, pero aún así, joder, con él tenía muchos debates o muchas conversaciones que no podía tener normalmente en determinados círculos, ¿no? Y joder, lo llamativo es que era muy joven. Tenía 16, 17 años, creo. Sí, 16 años, me suena. Y con esa edad, joder, la verdad es que apuntaba a maneras de llegar a ser un líder, un ejemplo o alguien importante dentro del mundillo, ¿no? Ese chaval desapareció en Córdoba. Yo fui el cuarto último que lo vio. ¿Desapareció por completo? Desapareció, o sea, se lo tragó a la tierra. Lo último que supe es que una cámara de Méndez Álvaro, de la estación de autobuses de Madrid, lo había captado y a partir de ahí desapareció. Ok. Claro, cuando él desapareció, la policía interroga a todo el entorno de chavales, pues normal, la policía lo que hace es buscar cosas disonantes. Si un tío dice una cosa de un día y otro dice otra que no tiene nada que ver, dice, ah, hostia, ¿aquí qué pasa? Claro. Pero bueno, no hubo nada tal, estuvieron investigando ahí un tiempo, ni puta idea. Al año siguiente, pues volvieron a reabrir el caso, la verdad es que los padres, pues imagínate, ¿no? Les desapareció el hijo intentando que no se cierre lo que haría cualquier padre. Intentando ahí, pues ir a los medios de comunicación, dar charlas. Yo, de hecho, participé con Televisión Española en uno de los aniversarios de los últimos de hace igual dos años. Sí. Creo, al poco de salir del libro y todas estas cosas, que me llamaron. Oye, ¿estás interesado en participar en el aniversario de Paco Molina? Por supuesto, o sea, por supuesto. Y nada, respondí cuatro preguntas y ya está. O sea, se quedaron ahí con el padre que estaba en el programa y poco más. Nada, volvieron a reabrir el caso, nos volvieron a llamar a todos un año después. Pues un año después, con las movidas que tenía yo en la cabeza, me acordaba del 40%. Aún así, pues se ve que se iba a encargar otra sección especial de la policía, gente que había resuelto casos que se habían dado por cerrados y tal y cual. Y bueno, pues yo creo que andaban buscando algo que se les hubiera podido escapar a los compañeros. Sin más. Nada, pues no. Tampoco encontraron nada, ¿no? De hecho, yo me llegué a reunir allí en Córdoba con el padre. El padre se debió reunir con todos, pues buscando algo que se le haya podido escapar. Claro, es que tío, es tu hijo. Además, creo que era hijo único. ¿Y los padres sabían de su afilación? Sí. Bueno, sí, sí, sí que lo sabían. Sí, porque a él no se escondía. O sea, iba con politos, con camisetas, era militante activo. Se le veía desde... Sí, sí, sí. Iba rapado, con pantalones de... Sí. O sea, lo veías... Con las Martins... Con las Martins yo creo que no, pero las zapatillas... Bueno, pero la estética... Sí, o sea, decías, mira, un nazi. O sea, sí. Vale. No iba con una esvástica por la calle, pero... Pero bueno, le faltaba eso. Y se quedó, pues se reunió conmigo en privado, nos quedamos un tal, y me dijo, por favor, cuéntame todo lo que recuerdes, a ver si hay algo por ahí que se haya escapado, pues algún hilo que quede por tirar. Bueno, pues yo le volví a contar, por supuesto. Faltaba más. Todo lo que recordaba, todo lo que sabía. Nada. Yo luego ya empecé con mis movidas, con el proceso del alcoholismo, del tal, del intento de suicidio, que fue el punto de inflexión. Bueno, pues cuando ya se me hizo bola, pues cuando descubres las... Cuando rompes el sesgo de confirmación, las falacias, etcétera, etcétera. Y ahí es como se... Donde se inicia todo esto. Donde mis compañeros, mis amigos, me empiezan a dar la espalda a lo que hablamos en la otra charla. Mola porque se complementa en cierto punto esta entrevista con la otra, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué pasa? Que parece que me estoy desligando, pero ahora lo uno todo, ¿vale? Con lo débole, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora voy a unir todas las piezas. Estoy yendo por un lado, por el medio, y ahora falta el otro. ¿Qué pasa? Que después de terminada la entrevista, la primera entrevista con Jordi, yo estaba jodido porque, claro, no se me había activado ese talento interior de cuando yo hablo fluido. Joder, yo me fui a casa con la impresión de que me quedaba mucho por hablar, mucho por explicar. Sí, y nueve horas y media es poco para… No, pero porque… Nueve horas y media, pero siempre los mismos temas, Jordi. Sí, sí. Y él siempre me tiraba de lo mismo, no me dejaba ir por el tema de que el radicalismo es algo amplio, no me dejaba. Aparte, me censuraron, no me dejaron hablar de mi libro. De hecho, me llamaron la atención. Porque no querían que hicieras como… Joder, yo decía, no, porque esto hablo de mi libro, pero me salía solo. No es que fuera un rollo comercial mío, me salía así, natural. Me dijeron, no vuelvas a hablar de tu libro, me lo dijeron así. Bueno, me lo dijeron con una sonrisa, pero bueno, vale. Me sentó así un poco… Vale, ok. Y de hecho, borraron todas las partes donde hablo de libro. Hombre, es que de nueve horas y media, lo que puedes montar ahí, aunque vayas con la mejor de las intenciones, de nueve horas y media a cincuenta minutos, es una manipulación. Aunque no quieras. Es que, por eso de World Project nunca voy a cortar nada. O sea, que habléis y… Seguimos. Y habléis lo que queráis, vamos. Me fui a casa pensando, vaya puta mierda, aparte, joder, Jordi Évole es una oportunidad en la vida. Eso es un tren que pasa y lo has perdido. Te ha salido mal, has tenido una entrevista de mierda, que luego no era tan de mierda. Lo que pasa es que el síndrome del impostor este de los cojones ya me estaba ahí dando por atrás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al cabo de unos días, joder, porque la gente, el equipo de producción de Jordi, que me conocían, que había estado con ellos un montón de tiempo. Por cierto, me estoy olvidando una cosa. Una cuarta cosa que no he contado. Me habían escuchado hablar bien con el… Oye, Di, que ese licor te lo he traído yo. Este licor Raffi del año… No porque es negro. Del año 1942, que es creado en Múnich, pues es increíble. Es un licor de café muy bueno, es muy rico, es muy suave. Esto es peligroso, David. Lo suelo llevar cuando voy a sitios así. Es muy peligroso, David. Si en un momento determinado ves que en vez de mirarte a ti, miro a Dios, es porque estoy ya en ese estado. No, 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 continúa, continúa. Seguimos. El tema de eso, que me fui pensando que había pasado un tren, lo había perdido. Y ellos, el equipo, sabían que yo hablaba mejor, que podía dar una cara mucho más… Locuaz. Locuaz. Entonces, un día, después de yo decirle a Odín, Odín, por favor, dame otra oportunidad para ir a lo de Évole, me escribe una de las guionistas y me dice, David, tengo una buena noticia. Hemos estado hablando con Jordi y fíjate ya mintiéndome desde el minuto uno. Hemos estado hablando con Jordi y le hemos convencido de que tú puedes dar mucho más, de que, pues, joder, lo que yo pensaba, ¿no? De que tú puedes explicarte muchísimo mejor. Hemos visto que efectivamente hay algunas partes que son mejorables, que tú puedes abarcar mucho más o explicarte de otra manera. hemos decidido invitarte a Barcelona para tener una segunda entrevista. Y yo, hostia, imagínate, o sea, subidón de guau, ¿qué pasaba? Segunda oportunidad. Diciéndoselo a todo el mundo, a mis padres, guau, como vendiéndolo como un triunfo. O sea, ahí están preparando el cepo para los osos, ¿no? Por supuesto, me pagaron el hotel, me pagaron el viaje, me pagaron el tren, todo, todo. Eso, las cosas buenas hay que decirlas, pero también hay que decir lo malo, ¿no? Antes de esto, ahora tengo que decirle otra cosa que me acordé que me he apuntado. Cuando mi programa, esto también lo hablamos, creo, en la otra charla, al principio iba a ser... Sí, lo hablamos, iba a ser doble, con una chica, una mujer, perdón, que había estado en Rusia, bueno, sin más, irrelevante. Pero eso fue evolucionando, luego ya estaba claro que iba a hablar solo yo, y además la jefa de ese programa, porque cada programa tiene un jefe diferente, que es el que se encarga de buscar las localizaciones, de construir la historia alrededor del programa, ¿no? La historia mía iba a ser súper elaborada, súper bonita, preciosa, y de hecho estuvimos grabando una semana, y que yo me sentí como si fuera un actor de cine y estuviera grabando una serie o una película, que me iban, me seguían por la calle, los cámaras... El tema era, el contexto era, que era un viaje, un viaje de David, se ve a David viajando, no se sabe muy bien a dónde va, se le ve a David pues en el coche, que me metía en la cámara dentro del coche, David en hoteles, parando, leyendo libros en hoteles... Se está preparando algo a la vez que viaja, ¿no? Pero no te lo dicen. Y juegan mucho con la metáfora de, en un momento dado, me metía yo en un túnel de día y salía de noche. Ese es el momento en el que me hacía nazi, que eso iba en consonancia con... Eso te lo contaban, ¿no? Sí, con los diferentes fragmentos de la historia iban dependientes a las preguntas que Jordi me hacía. Eso está bien. Estaba muy bien montado. O sea, cuando Jordi me pregunta por cuándo empiezo yo, ahí se ve, con la voz en off, no se deja de escuchar la entrevista, yo entrando en el túnel y saliendo de noche, radicalizado, tal. Y luego al revés. Cuando salgo, pues salgo de un túnel de día, que ahí es cuando empieza la desradicalización. O sea, la tía se lo había currado. ¿Tuviste algo de eso en la entrevista? Sí, sí, sí. Bueno, no vi eso. Eso no salió. Vi la entrevista. Eso, vi la entrevista. Desapareció, ¿no? Fue una entrevista muy básica. Y además... Plano contra plano. Sí, al final dos personas hablando. Te voy a decir ahora por qué desapareció todo eso. Y al final, a donde iba David de viaje, era un instituto, un instituto de Badalona, Barres y Ones, creo que se llama, y daban mi primera charla. Y grabaron la charla, yo explicaba... Esa fue la primera. La primera me la montó Lo de Évole, el programa de Lo de Évole. Fue una mierda porque estaba súper acojonado, la quería hacer de una forma, fue imposible porque me metí toda la cabeza. Tenemos que aprender, tenemos que aprender. Fue una basura de tal. Pero bueno, fue la primera y lo grabaron y joder, iba a quedar súper guay. Eso iba a ser el cierre, esa es la nueva vida de David. Vale. Ahora la gente está pensando, hostia, pues yo en Lo de Évole no vi nada de esto. Tranquilos que ahora viene lo bueno. Llego a Barcelona, también en un restaurante, con una luz más o menos parecida, pero era evidente. Sí que me dijeron, lleva ropa oscura por el tema de la luz, pero bueno, iba a ser demasiado evidente que eran dos planos distintos y eran en otro sitio diferente al de la primera vez. Entonces me dijeron, no vayas con la misma ropa porque se va a ver igual. Bueno, pues yo ya me siento otra vez ya diciendo, esta vez no me tomé tres Red Bulls, evidentemente. Cuatro. Me tomé un cortado y dije, esta vez lo voy a fundir. Esta es la mía. Me lo voy a comer, al gafas este. Y hablé muy bien ese día. Ese día sí que hablé muy bien. Ese día sí que me entró ahí el talento interior y me dijo, échate a un lado que el gafas este me encargo yo. ¿Sabes cuál fue la primera pregunta que me hizo? Paco Molina. Hostia, el que desapareció. Dice, ¿qué me puedes decir de Paco? Ahora vamos hacia atrás a este desgraciado, porque no tiene otro nombre. A Éboles. A Éboles, sí. Le debieron decir que, no sé quién, no sé quién pudo ser, que qué casualidad que cuando empezó con su proceso de desradicalización, que si el suicidio, no sé qué, desapareció un chaval en Córdoba. Claro, entonces este en su cabeza, de chorlito, unió las dos cosas y dice, claro, este se intentó volar la cabeza porque tiene algo que ver en la relación de este chaval. Y todas las preguntas que me hizo a continuación, ¿y qué pasa? ¿Y tú sabes algo de esto? ¿Y te pone nervioso que te pregunte por Paco? Yo ya por dentro diciendo, no me levanto y te pego un puñetazo, o sea, ¿tú te parece normal? O sea, eso fue lo más asqueroso que me han hecho, no ya en televisión, sino en la vida. ¿Qué pasa a raíz de eso? Claro, yo cuando me dijo Paco Molina, yo reaccioné con absoluta naturalidad. Además dije, hostia, Paco, qué buen chaval, la verdad. Y te cuento. Y empecé, pues como te conté a ti, le conté a él. O sea, no había ahí, porque eso... Te lo que desapareció. Es que mira, incluso podía haberme puesto nervioso porque era algo que no me esperaba. Pero no, es que ni eso. ¿El primer impacto no fue malo para ti? No, no, no. Fue un tema más. Fue algo, como yo tenía Paco Molina asociado a algo bueno, a un amigo, pues reaccioné bien. Dijo, hostia, Paco, qué bueno, tal. Y empezamos a hablar. Y ya cuando me dijo, pero te pone nervioso que te pregunte. Dije, claro, yo ahí mantuve la compostura, pero me dieron ganas de levantarme y darle un tortazo. Porque esto que provocó que todos los nazis, durante tres meses, me estuvieron escribiendo que me las ayudaba porque simplemente los bloqueaba. ¿Dónde está Paco? ¿Qué has hecho con Paco? O sea, notaste que de alguna forma dejaban en el aire que tú tuvieras algo que ver con la desaparición de Paco. Claro, claro. Me estuvo durante esa, si fueron nueve horas y media, esta solo duró una hora y pico. ¿Y fue el tema estrella? Y me habían dicho que era pues para completar la otra. Y además, para meter el tema de Paco, que no había nada que sacar, eliminó todo lo del viaje, todo lo del colegio. Eso desapareció. Solo para meter esa puta mierda. Que si quieres, mira, si quieres utilizar el programa para darle visibilidad a la desaparición de Paco Molino, de Molina, perdón, te lo compro. Venga, adelante con eso. Claro que sí. Pero hijo de puta. O sea, ¿qué intentas? O ¿qué sospechas? ¿Que yo tengo algo que ver con la desaparición de un chaval de 16 años? ¿Imbécil? Eso fue, eso yo dije, buah, tío, es que ahí peté, chaval. Pero es que aún no acabó. O sea, aún no acabó. Aún hay más cosas. Es una encerrona. Eso es. Por todo porque te mintieron el motivo de ir ahí. Y sabiendo que yo vengo de lo que vengo, tío, que yo vengo a esto, o sea, vengo a la sociedad para ayudar, para echar una mano. Yo no soy... Tío, que me he puesto una puta diana en la espalda, que estoy recorriendo toda España ayudando a chavales, tío. Y vienes tú, cerdo, mira, es que me viene, me sale todo el odio de, buah, tío, de... Eso es de asqueroso. Y aún hay más. Y aún hay más. Con el tema este del programa. Lo que pasa es que este ya no es, ya no es relacionado directamente con Jordi. Ahí ya sí que no tuvo nada que ver. ¿Tú crees que él por eso tiene que ver con todo esto? ¿O es su equipo? ¿O es la dirección que le obliga a hacer estas cosas? No lo sé. Pero él es el que pone la cara, tío. O sea, tú no puedes tratar a la gente que invitas así. No puedes hacer eso. O sea, eso es... Tú imagínate cómo me quedaba yo. O sea, le dio munición a los nazis, tío. Le dio munición a los nazis. Estuvieron durante... Claro, evidentemente se acaban cansando de... ¿Dónde está Paco? ¿Qué has hecho con Paco? Hijo de puta. ¿Asesino? ¿Asesino? A ver, que son nazis, ¿sabes? La gente normal no me decía nada. De hecho, la gente normal... Eso fue anecdótico. Le pasó hasta desapercibido el tema. No sospechaban porque eso... Se publicó solo una pregunta. O dos, como mucho. Pero no la de... Y no te ponen nervioso. Él buscaba y le estaba ahí dándome con el cuchillo a ver si saltaba por algún lado. No sé, tío. Hay que ser retorcido. No, es que no... No lo concibo, tío. Y mira que ya pasó un año y pico, ¿eh? Y me sigo poniendo de que me sale bilis por... O sea, me sale un tumor hablando de esto. Pero no es lo último. Una vez ya estaba todo grabado, ya estaban... Ya habían editado el programa y todo eso. Ellos hacen una publicidad, una publicitación, ¿no? Van preparando a la gente. Van lanzando flashes en Twitter. En plan del próximo programa... Lo van presentando ahí clips cortos. Que, por cierto, el tema del colegio, yo hablando tal, sí que lo soltaron ahí. En Twitter. Pero no en el programa, claro. Ah, lo salió... Lo vio mucha menos gente. Vale. Y yo les decía... Por cierto, una vez en la entrevista de nueve horas y media, fuimos al baño, coincidimos en el baño y le dije, porque me hizo un interrogatorio exhaustivo con el tema del ejército, me decía que me iba a hacer tres o cuatro preguntas. Me hizo ochocientas. Le dije, oye, tío... Ah, espera. Se me estaba olvidando otra cosa también importante. Porque es como que se alternan cosas de cerdo con cosas de... Gracias. Y es verdad, es verdad. Esto me habría parecido muy mal que se me hubiera olvidado. Que yo me quedé muy preocupado porque, tío, de todas las cosas que dije, hubo cosas que me expliqué bien y otras que no me expliqué tan bien. Que es verdad que no patiné, pero... Y una... No Jordi, sino una de las guionistas me dijo, si quieres, te enseñamos que esto no lo hacen nunca. Según me dijeron. Te enseñamos las respuestas que has dado en X temas. Y si tú nos señalas alguna que te puede traer problemas en el ejército, la eliminamos. Muy bien. Sí. Eso está muy bien. Sí, eso está muy bien. Seleccioné una que estaba relacionada con el tema del alcohol, que es cuando yo estaba súper pedo siempre, y efectivamente la borraron. O sea que... Eso sí. Yo te digo, hay que decir lo bueno y hay que decir lo malo. O sea, si yo me pongo ahora a decir todo lo malo y no digo lo bueno, estoy mintiendo. Total. Hay una segunda parte, luego con lo de Twitter, que yo le seguía diciendo, por favor, por favor, tener cuidado con el tema del ejército, que a mí esto se me hace bola. Vale. ¿Sabes cuál fue el primer Twitter que publicaron? Lo tengo. Todavía lo conservo. Militar. Espera, ¿cómo puso? Puso ejército, terrorismo y otra palabra también súper chunga. O sea, ejército en la misma frase que terrorismo y no sé, no me acuerdo de cuál era la otra, pero muy jodida también. Y peté de la cabeza. Crescidio o lo que sea. O sea, ahí te juro que tuve una regresión. Ahí este volvió. Dijo, estos putos judíos, te juro que me salió, tío. Estos ratas asquerosas, ya lo sabía yo. No te puedes fiar de los... O sea, peté, tío, peté de la cabeza. Peté porque ya me veía en la calle. Me veía ya en plan, aparte, le escribía a la guionista, me habéis jodido, ya sabía yo que no me podéis, que no me podía fiar de vos... Petando, tío. O sea, perdí los papeles. Literalmente perdí los papeles. Totalmente. Se me fue la olla, ¿no? Y qué pasa, que Jordi se enteró, me llamó por teléfono y me dijo, David, ¿qué pasa? Yo, me cago en Dios, que no sé qué, que ha pasado esto, que mira lo que han publicado, que os lo dije, os lo dije mil veces, que esto no podéis poner esto, que esto es mentira, que el ejército no tiene ninguna relación, que el ejército me hizo la vida imposible por estos... Joder, tío, pues lo que había vivido. Y dice, vale, ok, es verdad, tienes razón, no es un Twitter muy, como dijo, muy... Bueno, que no venía a cuento. Y claro, ahí me di cuenta de que eso no lo había publicado Jordi, sino un equipo de redes sociales de lo de Évole, que es gente que yo ni había visto, que serían dos retrasados, que no tenían nada de idea de mi historia, de lo que yo... Bueno, tío, tenían que haberles avisado, tenían que haberles dicho, oye... A lo mejor no es ni su culpa. Pero tenían que haberles dicho, hay alguien que cometió un error. Sin duda. Por omisión, porque yo, mira que insistía en el tema este. Y me dijo, venga, ¿te parece bien que publiquemos esto otro? Y me dijo otro, que era pues homófobo, machista, racista, hablamos con un ex nazi y tal, pero no salía la palabra ejército, no se vinculaba, no había forma de vincular al ejército con estas cosas. Y te pareció bien. Y le dije, a ver, me siguió pareciendo violento, pero dije, venga, vale, ok. Y fue el que pusieron. Tardaron dos horas en quitarlo, que dos horas en el Twitter de Évole es mucha gente, pero sí que lo quitaron, sí que lo retiraron. Y ese ya fue el final, pero ahí, tío, Jordi, créeme que peté de la cabeza unos niveles, ahí se me fue la olla, tío, hablando con mi editora, con Yolanda, diciendo, Yolanda, porque son unos no sé qué, porque... Te salió el nazi, ¿eh? Me salió la violencia, no el nazi. Cuando viste la entrevista, ¿qué pensaste? No la vi. ¿La has visto ya? No. No la has visto. No. ¿La verás? La única que he visto es la tuya. La he escuchado. Y no verás la... No. Entonces tampoco sabes cómo la trataron. No, porque cuando la emitieron, yo, o sea, Yolanda sabía que no iba cerca de verla, Yolanda es mi editora. Sí. Tú tienes otro, ¿no? Sí, Gonzalo. Gonzalo. Grande Gonzalo, siempre arriba, Gonzalito, mi chileno favorito. Yolanda Céspedosa me iba diciendo en tiempo real lo que estaban hablando en la charla. Ahora estáis hablando de esto, ahora tal, sale Paco Molina, estás hablando de él, se te ve bien, se te ve tranquilo, tal, así. ¿Algún día querés que la verás? No. Se te hace duro. Me da... Es un mal rato, es un mal rato, ¿no? Es un mal rato que... Al día de hoy... Fíjate, fíjate si me hacía... Me acuerdo de una que se me quedó grabada, de lo repugnante que me pareció esa pregunta en ese momento, de cuando yo hablé del bullying que sufrí en el ejército. Sí. Bueno, pues el tío odia tanto al ejército que dijo... O sea, tú... O sea, yo me gustaría saber si a una víctima de bullying de otra cosa que no sea militar le diría eso. De... Bueno, pues David, a mí me parece que si no te echaron no te debieron hacer tanto bullying. O sea, ¿pero en serio, tío? O sea, en serio... O sea, hubo una cabeza... O sea, una parte de mí que dijo... Rebobina, ¿de verdad te ha preguntado eso? Es casi como si a una tía que yo qué sé, que le han hecho algo, le pregunta cómo iba de noche por la calle, algo así, ¿sabes? O sea, lo veo al mismo nivel. O sea, igual hay gente que se escandaliza por la comparación, pero... O sea, ¿de verdad, tío? ¿Me ha preguntado eso? El tío que supuestamente es top en el periodismo de las entrevistas en España. ¿Crees que es mala persona? Creo que no tiene escrúpulos. Y de decir eso a que es mala persona, pues hay poco. Creo que se la suda lo que tenga que hacer para conseguir un testimonio que a él le encaje. Si tiene que joder una persona, pues la jode. ¿Consideras que te manipular? Sí. A mí, de hecho, me coge un año atrás, cuando todavía estaba ahí con el tembleque de alcohol, y me jode la vida. Me jode la vida, me destroza, me hunde. Incluso te podría haber llevado a retroceder. Es que podría, pues que un puto loco de Córdoba viese eso, se creyese de verdad que yo tenía algo que ver con el chaval, y viniese a por mí de verdad, y tío... Y te matara. Y me matara o me hicieran algo. ¿Y qué? Luego que, ah, no, perdón, me he equivocado, ¿no? Es que, vale. Hombre, lo de Morina es feo. Es el hacerte venir expresamente. Diciéndome que era para otra cosa. O sea, ya engañado desde el principio. Es feo, es feo.